El SEP es un centro educativo para la producción total. Es una escuela secundaria pública con una modalidad particular que está enmarcada dentro de la pedagogía de la alternancia. Esto quiere decir que los chicos permanecen y residen en la escuela una semana completa y luego están en sus casas con sus familias 15 días. Como objeto principal de nuestra existencia es el arraigo del poblador rural. Nosotros lo que apuntamos es a la generación de egresados que sean capaces de intervenir y transformar positivamente la realidad de su comunidad. Esto puede ser siendo profesional, puede ser siendo productor agropecuario o puede ser siendo empleado rural. Tenemos un lugar donde hacemos apicultura y tenemos nuestra salita de extracción de miel. Producimos quesos y yogur, que el yogur lo consumen los chicos aquí. Los dulces también. Y hacemos escabeche, hacemos de todo un poquito. También tenemos la sala de chacinados, donde se producen dos o tres veces al año y se hace toda la parte práctica de hacer manufacturas porcinas. Y la otra parte productiva que tenemos es el vivero y huerta. Tenemos el entorno porcinas, el entorno de aves y huerta de vivero. Nosotros aprendemos más que nada el manejo de cada entorno. Te vas rotando, pasas por todos los entornos, entonces además de aprender a trabajar en todos los entornos, aprendes lo que es el compañerismo. El proyecto productivo es básicamente formar nuestra propia pequeña empresa. Que hacemos un proyecto, le damos formato, simulamos como si estuviera siendo realidad y vemos los beneficios que tenemos, los costos. Los docentes los vamos a visitar. Esa herramienta del sistema se llama visita familiar. Somos la única escuela que entramos cada dos semanas asiduamente a la casa de cada uno de nuestros alumnos y sus familiares. Generalmente va una pareja pedagógica en esas dos semanas que los chicos están en sus casas y está pensado en eso, en compartir un momento agradable con las familias. Además de ser una visita, que te ayudan con las materias y demás, vos te sentás con un profesor a tomar unos mates con su familia, a conocerse. Están buenos porque van a instalar hasta tu casa y te dan una mano. Yo que vivo lejos, en el ámbito rural, me venía de re bien. En este momento estamos en el patio de la escuela y decimos, es el patio pero es un aula. Justamente el CEP trata de romper las paredes del aula para que todo sea un entorno formativo. El comer todos juntos, compartir cada uno de estos espacios, generan que los aprendizajes fluyan por toda la institución. Cuando entra un alumno al CEP, no es un alumno. Acá al CEP ingresa el alumno y su familia. Al principio fue una experiencia rara porque arrancás con 12 años viniendo a un lugar donde básicamente no conoces a nadie, pero terminás llenándote de amigos y más allá de los profesores también se hacen amigos y es una experiencia muy linda. De acá una vez que te ingresas no te querés ir porque hace un montón de compañeros porque disfrutás un montón de estar acá en la escuela.